¡Hola amigos de YouTube! Hoy les traigo un nuevo video y pues nada amigos, ¡empecemos! Bueno amigos, hoy les traigo un nuevo video, esta vez les traigo una noticia de Minecraft Pocket Edition Y pues bueno, ya muchos de ustedes han de haber dado cuenta que por fin acabaron lo que vendrían siendo los Reams Y el día de hoy, por la mañana, por un poquillo y por la tarde, empezaron a llegar los reportes De que pues obviamente ya se había acabado esta fecha de prueba de lo que vienen siendo los reinos y todo lo demás Y pues bueno, todos, o más bien dicho, la mayoría estaba esperando este día Ya que pues eso significa que ya viene lo que vendría siendo la Minecraft 0.15.0, la oficial Y pues bueno, esta es la pequeña anotación que les aparecía a todos los usuarios A mí me lo mandaron por Facebook Y pues bueno, como pueden ver aquí dice El periodo de prueba de los Reals Alpha Han acabado, gracias por tu ayuda Usa la aplicación normal para continuar jugando a Minecraft Pocket Edition Y pues bueno, esa es la imagen O más bien dicho, las letras que aparecen al momento de querer entrar a los Reals Y pues bueno, ustedes han de saber que pues obviamente nada más esto era como tipo prueba De hecho, cuando empezabas a jugar con los Reals Las primeras versiones, en las primeras Bulls Pues aparecía que nada más era por tiempo limitado Que era una versión gratis se podía decir Y que esperáramos a que se acabara pues obviamente ese periodo de prueba Y pues bueno, esto está bastante bien Ya que como les mencionaba ya viene lo que vendría siendo la nueva actualización de Minecraft 0.15.0 No sé si saquen la Build 5 con lo que serían todas las mejoras Los caballos, los pistones y todo lo demás O si no, que saquen ya la oficial que pues lo vimos en lo que serían unas cuantas capturas De cuando pusieron las sillas de montar a los cerdos Que pues en la parte de hasta abajo ya no dice Bull ni nada por el estilo Dice 0.15.0 nada más Y pues bueno, nada más queda esperar a que salga en esta semana O si no, a la próxima lo que vendría siendo esta nueva actualización ¿No? ¿Ustedes qué piensan que vaya a salir una nueva Bull o lo que sería pues ya la oficial? Déjenmelo rápidamente en los comentarios para estar un poquito más como que seguro Y pues bueno, esto sería todo Es una pequeña noticia Yo casi no subo noticias de Minecraft Pero pues decidí traerles esta noticia para las personillas que no han tenido la oportunidad de ver este mensaje ¿No? Y pues bueno amigos, esto sería todo Ya saben, no olviden comentar, suscribirse, darle un like Que eso ayuda bastante Y pues nada amigos Adiós 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 Adiós